En más noticias, los privados de libertad en el Infiernito realizaron este día un donativo de trajes de bioseguridad para personal de salud en los hospitales nacionales. Nuestra compañera Magalía Alvarado tiene los detalles de esta información. Adelante. Representantes de privados de libertad, específicamente del Infiernito, realizaron esta mañana una donación precisamente a los doctores que se encuentran en la primera línea médica del hospital Roosevelt. Roosevelt, eso atendiendo a pacientes de COVID-19. Esta donación viene directamente de Homies Unidos y miembros activos del barrio 18, hay privados de libertad del Infiernito, de allá viene. Ellos se contactaron por medio de teléfonos, nos llamaron, que ellos tenían en su corazón entregar esta donación al hospital Roosevelt. Una muy grata sorpresa ahorita saber de que pensaron en nosotros, en nuestra gente que está en primera línea y que trabajaron para hacerlo. Esto anima mucho porque dice uno, bueno, han visto nuestro trabajo, pero sobre todo, dice uno, hay esperanza. El ser humano es bueno y puede cambiar y puede reinsertarse a la sociedad para ser productivo y ayudar a que nuestra Guatemala salga adelante.